Por qué el hombre araña? Gutiérrez! Ahora yo digo... Si el hombre araña, la mujer que hace? Si el hombre araña, la mujer que hace? Hola chicos! Que gusto tiene la sal! Anda Gabriela por ahí, la veterinaria, creo que trajo un perrito o algo. Qué calor! Qué calor! Antes de ir a charlar con Maxi de la Cruz... Maxi, amigo del alma. Que está en la trabaganza. Mi hermano, mi amigo del alma. Gracias Juan, ¿se puede hablar? Estoy agitado. No, 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 vos fuiste de la idea. Sí. Contá, los hijos del silencio, cuál es la propuesta que ya a partir de hoy... El vecino también se puede incorporar. Le estamos pidiendo a la gente, bueno, el que pueda y que tenga la posibilidad de que nos acerque un juguete aquí a la producción, a Salto 1156 o a Maldonado 1573, para el Día del Niño, que los vamos a donar a los niños del silencio, que es una policlínica del Pereira Rosel. ¿Quiénes son los niños del silencio? Son niños portadores de VIH SIDA, huérfanos de madre o padre o de ambos, que el doctor Jorge Quiena hace un laburo impresionante y nos sumamos nosotros a la ayuda de ellos. Está bárbaro. Y les pedimos que si pueden colaborar con algo, bienvenido sea. Queremos a todos los niños, pero ellos... Además promulgar que nunca un niño contagie otro VIH. Claro. Entre 10 y 16 de la tarde, entre 10 de la mañana y 16 de la tarde, vos los podés alcanzar a la calle Salto 1156, esquina Maldonado, que son las oficinas nuestras. Y ahí podés traer un juguete en buen estado. Un juguete que esté lindo, que esté en buen estado, que vos ya no uses, tus hijos no usen, tus nietos, tráelo. Pues esos niños lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, nos vamos con Maxi de la Cruz, un uruguayo, hijo de casa. Ah, hablando de eso, ¿se acuerdan cuando estuvimos charlando el otro día de Osvaldo Fatoruzo? Sí. Que nombraron los hot blowers. Sí. Si no me equivoco... Cacho. Cacho, ¿cacho? Cacho, claro, claro, ¿verdad? Claro que sí. Pero en Tromón. Sí. Cacho, te mandamos un beso porque yo sé que Cacho nos mira. Cacho, te mandamos un beso. Genio, Cacho. El primer jefe. Vos que venís de Argentina. Sí. Ayer dejó de existir la última hermana viva de Vita Perón. Duarte, Eva Duarte. De 95 años tenía. Mayor que Evita. Sí, 95. Era la única sobreviviente de la familia de Duarte que quedaba. Ah, mirá. Dejó de existir la vida. Bueno, estuviste con Maxi. Maxi, bueno, un amigo de todos acá, que Maxi está en Extravaganza, que estuvimos compartiendo la semana pasada Extravaganza. Y bueno, y Maxi que hace un presentador, que la verdad que es maravilloso el laburo que hace. Este... Y bueno, vamos a ver la primera parte de Maxi y la cruz de Extravaganza. Dale, Maxi. Bueno, Maxi, fue un pase... Fue un pase raro, fue un pase medio mediático. Ahí que bueno, estás muy metido en la cosa del chiste. ¿Te gustó? No, no, me estresé, me estresé un poco. No la pasé bien. Pero bueno, un día nada más y por el estrés. Pero después, la verdad que fue algo que se dio, así se tuvo que dar. Fue una situación y una decisión que había que tomar. Y no me arrepiento, en realidad, porque de hecho, después que estrenamos y uno que vio la obra, y que haciendo la obra, viéndola también, los ensayos, todo, no me arrepentí. Dije, wow, estar acá es como algo... Es una cosa muy importante para lo que es Calle Corriente, para lo que es Buenos Aires, para lo que es el teatro de acá. Y Estravanza, ya en Carlos Paz, fue como una locura, ¿no? De gente, como que revolucionó. Y acá está pasando lo mismo, es increíble. Hay reventa. Vienen tipos, ¿viste? Como en el estadio. Sí, lo mismo pasa en reventa de eso. Y la gente se va muy contenta, se va muy feliz, muy agradecida con el show. ¿Cómo es la comunión entre el humor y mezclarse en lo que es el trabajante? Pero es un show, no es una obra de teatro común, es un show, a lo mejor tiro Las Vegas. Entonces, como que encaja perfectamente, se presta muy bien para el humor, para lo... Hay mucho humor visual también, porque hay mucho juego con unas pantallas, donde los cuatro interactuamos con la pantalla elástico, que entramos y salimos, entran todo. Y al haber cuatro, como que, viste, entra uno, sale el otro, otro, otro por arriba, otro, dentro, otro, salta. Entonces está buenísimo porque impacta más. Después hay una pantalla de LED también muy grande, que yo también hago un número interactuando con la pantalla. Hago monólogo, hacemos unos personajes que se pelean de palco a palco. Hago un cuadro con Flavio, que estamos en una moto colgada en medio del escenario. ¿Es un soleil? Es como un circo de soleil, es como los shows de Las Vegas. Es una mixtura muy interesante que creo que acá no se vio nunca. Y cuando digo acá, digo lo que sería todo el Río de la Plata y Latinoamérica también, ¿no? Sin ser un espectáculo que venga de afuera, con una producción de acá, es algo único. Y estar acá, estoy muy agradecido, estoy sorprendido. Obviamente tratando de dejar lo que uno sabe hacer al máximo, comprometido, como siempre lo hice con todos los trabajos. ¡Gracias!